Música Señores voy a contarle lo que le pasó a laña Que por dormirse en el sol, güey, le robaron su trompeta Cuando lo que está lo supo, seguido hizo una colecta Para ayudar a laña a comprarse su trompeta Oigan, señores voy a contarle lo que le pasó a laña Señores voy a contarle lo que le pasó a laña Señores voy a contarle lo que le pasó a laña Que por dormirse en el sol, güey, le robaron la trompeta Cuando lo que está lo supo, seguido hizo una colecta Para ayudar a laña a comprarse su trompeta Oigan, señores voy a contarle lo que le pasó a laña Señores voy a contarle lo que le pasó a laña Oigan, ya no te me duermas Oigan, ya el amigo Pacho Villa le robaron los mostachos Pero la guerra ganó Oigan, ya no te me duermas Y a laña mi compañero de la orquesta que tenía Tocaba la trompeta que era una rareza Oigan, ya no te me duermas La orquesta le compró una nueva hora Y con ella se quedó Oigan, ya no te me duermas No, 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 no se me duerma Que no se me duerma no más Oigan, ya no te me duermas No quiero que le pase como le pasó antes ayer Ayer me dijiste que hoy me dice que mañana ¿Y qué le pasó a laña? ¿Que se durmió? Julito, dime Oigan, ya no te me duermas 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 Oigan, ya no te me duermas Oigan, ya caballero Y esa trompeta tan bonita y maravillosa Que nada más que sirve para tocar Oigan, ya no te me duermas No, 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 no se me duerma No, pero que no se me duerma nada Oigan, ya no te me duermas La última noche que pasó en el tren de un viernes No pienso olvidarla, pero no he podido Oh, ya, ya, no te me duermas No, 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 no se me duerma No, no se me duerma que va No, 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 no